Números 13 Números 14 Números 14 Números 14 Y qué tal es el país en que viven, bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas. 20 ¿Y cómo es la tierra, fértil o pobre, si tiene árboles o no? 21 Números 14 Números 14 Números 14 Números 14 Números 14 Números 14 Gracias.